¡Hola amigos! ¿Cómo les va? PicanLoki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Long Dark. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y nos ponemos un poco en contacto en el episodio pasado. Se preguntará también por qué estamos afuera. Bueno, esta es la cabaña donde teníamos al cazador. Y si nos acercamos a la puerta, no puedo entrar. ¿Por qué? Bueno, en el episodio pasado, como sabrán, la misión que teníamos asignada del cazador era ir a la ciénaga y recuperar unas piezas para que pueda arreglar lo que era la radio. Nosotros fuimos a la ciénaga, todo perfecto, todo divino, y cuando conseguimos todas las piezas y después nos fuimos del área, el oso nos estaba esperando en lo que es el acceso hacia Mystery Lake y la ciénaga. En ese acceso, el oso nos atacó, nos arrastró hacia su cueva y ahí empezamos una odisea. ¿Por qué? Porque perdimos la lanza en realidad cuando nos atacó. Tuvimos que hacer un recorrido dentro de esa cueva para poder escapar de él. Intentar conseguir la lanza, nos enfrentamos a él y bueno, el oso pasó mejor vida porque se la insertamos como 40 veces. Es más, cuando nosotros recuperábamos las piezas en las antenas, el loco se ve que, no sé, hacía un teleport, nos estaba esperando ahí y varias veces lo atacamos con la lanza. No lo podíamos matar, no lo matamos en realidad cuando estábamos enfrentándonos con él en las antenas. Nos llevó a la cueva de él, nos enfrentamos a él, lo matamos. ¡Chau oso! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Adiós! Ahora, después de que sucedió eso, volvimos a lo que era la cabaña en este lugar, hablamos de nuevo con el cazador y arregló la radio, toda esa cuestión, pudimos hablar con, no me acuerdo con qué lugar, tiene un nombre en mapa donde nos llamamos, pero no me acuerdo. No se entendía mucho, hablaban de cuarentena, hablaban de un médico, no sabía si estaban hablando de nuestra amiga o ex esposa. Pero algo está sucediendo en el otro lugar. Ahora, el tipo este, la misión que nos dio es, tenemos que ir a la presa y esperar a que aparezca una aurora boreal para poder usar una radio que está en la presa. Calculo yo que estaba una radio en la presa, no recuerdo muy bien. Y obviamente tiene que ser en lo que es la aurora boreal para incrementar la potencia de la radio y poder mandar un mensaje. El cazador nos dio un mensaje que teníamos que mandar de él, no un mensaje nuestro. Nosotros intentamos usar la radio de este lugar que el loco estaba arreglando y se prendió fuego, se hizo mierda. Ahora lo que tenemos que hacer es eso, ir a la presa, buscar la radio nueva o una radio de mayor potencia, esperar que haya una aurora boreal y intentar transmitir el mensaje que nos dio él. Si mal no me equivoco, era esa la misión. El problema que tenemos es que, bueno, está amaneciendo, pensé que se estaba oscureciendo. Está amaneciendo, no hay ningún problema entonces. ¡Wow! Aparece un icono nuevo abajo ahora, ¿qué onda? ¡Wow! Este juego lo están... No sé, lo vi enugradeando y no me doy cuenta cuando lo meten con SuperAid. ¿Cómo estamos de comida? Estamos todos bien, estamos full descanso, full todo. Me está bajando la temperatura porque estoy en la intemperie y no puedo entrar a la casa. O sea, eso me recagó, pero bueno, es lo que hay. Lo que tenemos que hacer es eso, tenemos que ir hasta la... Bueno, vamos a ir a la base de dos pisos, que ya sabemos cuál es. Es una base que siempre utilizamos en este mapa. Y vamos a tener que empezar a enfilarnos a la presa, porque es la única misión que tenemos. Como ven, tenemos más misiones secundarias, pero como les comenté en el episodio pasado, no creo que las vayamos a hacer. ¿Por qué? Quiero darle un ending a esta serie por un tema de que ya hace bastante que lo estamos publicando. Quiero hacer un cierre con el episodio 2 y tal. Y empezar a hacer misiones secundarias me va a llevar bastante. Inclusive en la ciénaga dejamos bastantes misiones por hacer. Si mal me equivoco dos por no ir a hacerlas. Y bueno, y los contenedores en realidad tampoco me parece que los vaya a ir a buscar. Este está metiéndose por este río congelado. Hay una parte acá que hay un escampado con una casa de cazador, con una cabanita de cazador. Que debe estar ahí adentro. Cuando pasamos la primera vez no lo vimos, obviamente, porque no estaba gatillado. Pero ahora calculo yo que debe estar ahí. Y esto acá no tengo ni idea de dónde puede estar. Está cerca de las cabañas de los trailers de los lineadores. ¿Vamos a tener que ir capaces en algún momento? No creo. No creo que pase por ahí, sinceramente. Lo que voy a hacer es eso. Vamos a ir hasta la base de dos pisos que tenemos acá. Nos preparamos y empezamos a enfilar a la presa. Todo por lo que es la vía para hacer un camino más directo. Vamos para ahí. No costó mucho llegar hasta la cabaña. Inclusive el lobo que estaba campeando la entrada de la ciénaga seguía el cuerpo ahí. Lo llegamos a matar en un episodio pasado. Y el cuerpo no despawneó todavía. Así que eso no se regeneró, como quien dice. Guardamos el rifle. Que no lo precisamos por ahora, por suerte. ¿Qué era acá? Ah, pensé que era un cuerpo y nada acá. ¡Hola, base! Que por hace mil años que no la usamos. La verdad que hace bastante que no veníamos por acá. Este, bueno. Vamos a empezar a preparar. Esto no sé ni para qué carajo lo tengo en el inventario. Es una bengala gastada. Tenemos mucha mierda en el inventario. Che, madera. ¿Para cuándo carajo agarramos esa madera? Vamos a tirarla acá. Que no sé si al pedo la voy a tirar acá. Pero en realidad, esta base... No sé cuándo carajo vamos a volver. A ver, capaz que lo que es la siena... Perdón, la presa va a hacer regatillar el ending del episodio 2. No tengo ni idea porque no me lo spoileé. Sinceramente no me lo spoileé. Tenemos el arma de bengalas acá. Me he olvidado completamente esa arma. Vamos a guardar cuero. ¿Qué más? Ah, esto estaría bueno llevarlo porque me parece que usé uno en algún momento. Tenemos cinco vendas. Dejate... No, dejate tres. Bien. ¿Qué más tenemos para guardar? ¿Una palanca? No. Ah, tenemos los contenedores. ¿Es esto...? ¡Un dos lámparas! ¿What the fuck? Bueno, pará. Vamos a recargar el combustible de esta lámpara. Que me parece que no necesita igual. Un litro de un litro. No necesita. Bien. Entonces lo que voy a hacer... Vamos a organizar todo el inventario para dejarlo preparado. Y podernos ir hasta el... Como es la presa sin muchos problemas. Muy bien, gente. Ya dormimos. Lo que hicimos en este ratito fue arreglar completamente toda la ropa. Teníamos bastantes piezas de ropa tocadas. Ya las reparamos. Dormimos. Nos arremamos el inventario como para poder seguir el viaje hacia la presa. Y en la noche cuando estuvimos durmiendo. Que me desperté, vamos a decir, a las 12 de la noche. Estaba la Aurora Boreal. Y el tipo como que... Nuestro personaje. Que no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Will. No. Will es en otro juego. Astroid. Astrid. Astrid es nuestra amiga. No recuerdo el nombre de nuestro protagonista. Empezó a decir algo como que la Aurora Boreal. ¿What the fuck? ¿Qué carajo? Bueno. Se ve que cuando vayamos a lo que es la presa. Vamos a tener que gatillar lo que es la Aurora Boreal. Y si recuerdan, acá hay unos contenedores o unos trailers para poder dormir. Muy probable que tengamos que ponerla... O sea, dormir en ese lugar para poder tener la Aurora Boreal en la noche. Y entrar a la presa con la Aurora Boreal, ¿no? A ver. Agua. ¿Cómo estamos de agua? Porque estuve tomando bastante. 0,70 litros. Agarramos 2 litros. Tenemos 2 litros. 2 litros 700. Bien. Y ahora el inventario lo tenemos preparado como para poder irnos. Tenemos el suelo de dormir. No nos olvidamos en el episodio pasado de agarrarlo. Bueno. El rifle a full casi. Bueno. 80 y pico por ciento. Con 34 balas. Más las 8 balas que tiene el cargador. Sobradísimos. Lo que voy a dejar son las latas de comida. Aquestas que no me gustan para nada. Tienen chance de poder ensuciarnos el estómago. Como quien dice. Tenemos la ración militar. Que tiene 1700 calorías. Estamos sobradísimos. Tenemos las 4 barritas de cereales energéticas. Y comida silvestre. Que estamos sobrados. Como quien dice. Vamos a guardarlo. Y bueno. Vamos a enfilar a la presa. La ruta que vamos a agarrar es toda la vía de tren hasta arriba. Muy probable que nos crucemos con algún lobo. Muy probable. Es más. En el lugar acá. Que hay trailers descarrilados. Segurísimo que lo vamos a cruzar con alguno. Y acá arriba seguro que también. Porque el spawn es el camino donde spawnean. Vamos a ir para allá arriba. A ver qué encontramos. Uy. Me rompí una pierna. Y aparte ahora tenemos full. Lo que es la salud. Abajo a la izquierda. Lo pueden ver. La parte azul. Que es lo que muestra. Es por tener el buff de buena alimentación. Que lo tuvimos ya en el episodio traspasado. Si no me equivoco. Eso cuenta como para lo que es el estómago. Cuando siempre lo tenemos con comida. Mientras no llegue a 0 calorías. El tipo va a tener ese buff. Lo que voy a hacer. Voy a topear comida. Ya que nos vamos. Y vamos a empezar a enfilar a la presa. Ya estamos por llegar a la presa. Estamos llegando al puente. En el camino no nos cruzamos con ningún lobo. La verdad. Se ve que se fueron a descansar. No tengo ni idea. A ver acá abajo. Allá hay un ciervo. ¿Es un ciervo que yo? Sí. Es un ciervo. Y ahí abajo estoy escuchando el... De un ciervo. Por algún lado deben haber. Tenemos que gatillar lo que es la aurora boreal. La tranquilidad que tenemos es que el oso no nos va a romper más las pelotas. Lo matamos en el episodio que ha pasado. Así que eso. Por suerte. Una cosa menos. Bien. Acá adentro no sé si ya lo revisamos. Sí. Esto ya lo revisamos. Está todo abierto los parasol. Tenemos que meterlo. Acá no hay nadie, ¿no? Acá hay un alce acá. Y me parta en medio. Creo que es este contenedor el que se puede dormir. ¡Hola! ¡Métete, métete! ¡Uh! Ese lobito tenía ganas de comerme. ¿A qué? Para dormir, sí. Bien. Esto ya está todo farmeado. Así que no... Ni me voy a estresar la cabeza. Son las... Deben ser las 9 de la mañana, más o menos. ¿Aquellas botas allá? ¡Ay, mierda! Guardó solo. Botas. Vamos a dormir, no sé... 7 horas. Vamos a meterle 6 horas por las dudas. Tenemos calorías de sobra y comida como para tirar para el techo. Agua también. Así que en eso nos quedamos tranquilos. Sí o sí tenemos que entrar a la presa. Ahora... El Aurora Boreal. Me lo está diciendo como requisito en la misión. Vamos a hidratarnos. Estopíate agua. No sé ni cómo hizo. Ya estaba tomando agua mientras tenía el rifle en la mano. Se ve que tomaba con pajita así para el costado. Vamos a meter... 6 horas. 7 horas. A ver si gatilla la noche. Vale, querido. No sé qué cosa mágica vamos a encontrar en la Aurora. ¡Sí! Estamos en la Aurora Boreal. ¡What the fuck! ¡Se oscureció todo de golpe! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Oscureció todo de golpe! Así de una. Se apagaron las luces. La Aurora Boreal desapareció. La puerta... A ver... Ahí. Salir. No, ¿qué carajo es esto? Estante. No, 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 no. La puerta quiero. Ahí, la puerta. Vamos a guardarlo. Vamos a salir. Debe estar la Aurora Boreal afuera seguro. Digo yo. ¡What the fuck! En realidad esto no es Aurora Boreal. Esto es atardecer. Pará, pará. Vamos a dormir dos horas más. ¡Boludo! Todo el cielo rojo. ¿Qué demás? Pará que nos voy a bujorar acá. La cama tiene que estar en... Acá está la cama. Mirá, mirá, mirá. Ahí. No. Libro. Libro. ¿Cuándo carajo agarramos un libro? Ah, estaba encerrado acá en el... En la estantería. Vení para acá. Ponete a dormir. Dos horitas más, por favor. Bien. Tres horitas más. Por así se... Bien medianoche. Y antes de salir vamos a atopear lo que es comida en el estómago. Y está, hidratación obviamente que también. Ahí se escucha. La Aurora Boreal. Cuando empieza el circuitaje raro. Sí. Estamos en la Aurora Boreal nomás. Mirá eso. Mirá eso. Es un poco creepy esto. Es bastante creepy. Pará, guardalo antes de comer alguna barrita de cereal. Porque se me llega a joder el estómago con esta porquería. Estamos en el horno. Una de las cerealitas. ¿What? No me subió nada con esa. ¿Qué onda? Ah, se ve que estaba consumida ya. Un poco gastada. Y... Bien. Y topeamos hidratación. Al mango. Creo que tenemos... Si tenemos un litro estamos bien. ¿Cuánto tenemos? Dos litros. Mejor todavía. Guardamos. Por las dudas voy con el rifle. O sea, cosa que me topé con alguna sorpresa. No creo que sea un oso. Porque ya como les digo lo matamos en el episodio pasado. Uy, boludo. ¡Re psicodélico todo! Sacate eso. Ahora sí vemos un panorama genial de todo esto. ¡Mirá eso! La luna ahí en el fondo. ¿Qué demás? Ahora la presa está... Para allá. ¡Mirá la luz de la presa prendida, boludo! Esto... Cerrote la puerta no hace cosa que venga al... Un alce por atrás. Una fogata. ¡Está el viejo de la fogata acá vos! ¡Mirá! ¿Qué carajos haces acá vos, pedazo de... Este loco es importante vos. Sigo vivo. ¡Vos como carajos haces para vivir! ¡Mirá la luz de la luz! ¡Mirá la luz de la luz! ¡No me da quien le da! ¡No me da! ¡Enward! Y'know... ¡He's been a helluva a slump! ¡Sémosis calmado por la hostilidad de este lugar! I have wandered these paths A long time ago I was a walker Now I'm a watcher I'm here to observe these times And help where I may As strange as it is to run into your bed It's good to find the mirror of face And it's a printed wilderness And keep to your paths But this is a reference you say And I'm here to see you And I'm here to see you In reality, this old boy Debe ser algo importante Porque es la tercera vez Que lo cruzamos con él La primera fue en la gasolinera De Mountain Tongue La segunda fue en el mapa Donde estaba la cabaña Donde estaba la lanza Después que el oso Nos tiró por el barranco Dentro de un vagón de tren Apareció este loco Ahí misteriosamente Y esta es la tercera vez Da la casualidad Que este loco Aparece en los lugares más No sé Raros Está además la aurora boreal Me encanta Este joven juego lo que tiene de la aurora boreal la genial, no puedo hablar con él bueno, tengo que seguir para adelante y seguir para atrás es un poco complicado bueno, presa toda la luz es prendida con esta locura, vamos a ver que onda que encontramos acá adentro, no sé ni que carajo tenemos que buscar en realidad según el objetivo tenemos que buscar una radio ¿guardo? ¿pero para donde voy? no tengo ni idea para donde ir bueno, estoy dentro de la presa querido, que carajo tengo que hacer acá adentro, abre este paso por la presa hidroeléctrica accede a la sala de control con el, ¿qué? con el código de Jeremia ¿qué es la sala de control acá? debe ser alguna de las puertas que estaban cerradas y acá creo que hay un bidón ah, esta lámpara, para, para, vamos a guardar esta, creo que esta lámpara estaba gastada si mal no me equivoco hay una lámpara que la habíamos usado en su momento esta es la que tiene menos condición usar no, esta no es a ver la otra usar está, no tiene combustible qué cagada hermano si no usábamos esa para no gastar la otra pero está, vamos a tener que usar esta permiso prendela allí hay una gorra una gorra de canada bien hay varias puertas que estaban cerradas la primera vez que vinimos a este lugar una es esta que está enfrente nuestro necesitas entrar acá adentro control room y creo que acá atrás estaba cerrado también no, este lugar daba para otro bueno, para acá no voy a poder pasar una bala de rifle boludo, esta bala de rifle no es la misma la primera vez que estuvimos acá pará, pará, pará este loco ya lo habíamos revisado y esa bala de rifle no la habíamos agarrado pará, vamos a guardarlo si mirá la vida que me bajó el solete bueno, voy a tener que cargarlo a ver si puedo pasar rápido está cerrado, está cerrado mierda, voy a tener que cargarlo porque no quiero tener la vida baja como me bajó aparte me había dejado en la condición de que madura va vale sacármela era fácil de curar pero para qué qué necesidad de quedarme herido si lo podíamos cargar esa es la ventaja que tiene el modo supervivencia estos cables no me hacen nada entonces que están desconectados va, mejor para nosotros ascensor no me sirve para nada what the fuck esto no lo puedo tocar bien, tengo que agarrar entonces para la escalera creo que la escalera está por atrás de estas tablas vení para acá bien acá tenemos el baño mucha electricidad por todos lados este es el baño donde encontramos la la asa bengala y acá adentro ah, tengo la palaca esto ya lo abrimos creo que tengo la palaca en el inventario la tendríamos que haber dejado en la base no la vamos a usar allá arriba estaba bloqueado bueno sala de control donde mierda puedo conseguir la la cuestión acá no se puede pasar what se me apagó el monitor el monitor del monitor se está apagando bueno, acá no creo que consigamos nada esto ya está todo revisado inclusive la caja fuerte está abierta qué carajo tengo que encontrar en este lugar para poder pasar para, cómo es por la puerta aquella la ceguera del pica es importante ustedes ya lo saben el pica es tremendo ciego no tenemos que tocar la palanca tenemos que tocar esto ay, qué cosa el pica abrí la puerta por favor qué pedazo de nabo el pica bueno linterna lol igual no tiene pilas esto es muy probable que no tenga pilas encontramos una en el pasado que tampoco tenía pila tiene carga lol bueno, primera vez que hace mucho tiempo que no usamos una linterna bueno ojo con los cables acá qué hay abajo eso es comida no me interesa me gusta más la otra porque ilumina mucho más esta la dejamos de backup por si se nos sacaba esta ojo con los cables querido por favor esta ilumina muchísimo más que la linterna dejate de joder no voy a ni estresarme en lootear esto a ver si me gatilló alguna cosa nueva está, entré a la sala de control en realidad a ver si acá adentro hay algo las mesas estas de comer para poder craftear siempre what the fuck abrigo de piel de lobo hubiera estado bueno craftear eso pero está podemos hacer arma podemos hacer otra lanza ah no punta de lanza y estas son herramientas elaboradas que podemos usar en la forja hacer en la forja bueno ya hay otra caja fuerte que como les digo no le voy a ni me voy a estresar en lootear cosas tenemos una tonelada de loot el tema que acá que es esto no se ni lo que hice en realidad ahí activamos algo no se que fue lo que activé ahí en realidad no tengo ni idea que misión tengo que hacer acá adentro porque acá me dice abre este paso por la presa hidroeléctrica pero no tengo ninguna misión asignada ya entré en la sala de control no apagás no boludo vos salís por acá no y acá adentro no hay nada más para tocar esto lo toquemos en realidad no quiero perder el tiempo con esto pero que hice ahí que activé no tengo ni idea que activé boludo no tengo ni idea ok ahora donde mierda tengo que ir boludo no tengo ni idea por donde tengo que ir desde cuando carajo está este elevador acá porque me acerqué y me dejé interactuar con él o sea que el interruptor que el interruptor que gatillamos en aquel momento en la sala anterior fue para este elevador boludo no no esto la verdad que me dejó de cara no me lo esperaba o sea no sabía que era por acá eso es una barrita de cereal ya gastada y este no lo pude interactuar no tiene una mochila ahí pero no me deja tocarlo que onda ahora ay la mierda me busqué toda la presa y es el único lugar por donde podemos acceder no sé pelotudo y ahora me puedo interactuar me está jodiendo bueno si me da una palanca debe ser importante y el tipo le voy a agarrar la palanca así porque si me la están dando es por ah acá tenés la palanca claro era para abrir esto bueno ay la mierda ojo acá que hay de abajo no hay nada dice explora las entrañas de la presa pero que objetivo está no tengo ningún otro objetivo bueno ah por acá se accedía por el otro lado si mal no me equivoco no está bloqueado what the fuck boludo que haces acá vos cualquiera bueno por ahí no puedo pasar y acá en el piso no hay balas no hay nada ¿qué dice? este se ha deteriorado cadáver de lobo y si hace mil años debe estar podrido ahí adentro por ahí obviamente no es tenemos que evitar lo que son los chisperíos como pueden ver ahí vamos a evitar acá arriba no creo que haya nada no es la parte alta del generador ah me lo trocuté ¿cómo mierda me lo trocuté? no tengo ni idea cómo me lo trocuté ah la reja de mierda roja esta capaz que me está tocando pasa para allá ¿para allá puedo pasar? no puedo pasar boludo mierda me quedé trancado con la escalera del orto que estaba ahí en el piso bueno a cargarlo volvimos a la vida tenemos que tener cuidado con esa reja va la reja esta está electrificada lo voy a agarrar por acá ah que boludo claro bueno me equivoqué yo perdón que quise agarrar por un lugar que no era pero por acá fue por donde venimos o no pues yo estoy confundido ah por acá mirá la escalera ah y acá voy a tener que pisar eso me voy a electrocutar boludo no bueno mejor eso no estaba electrocutado si hay algo de loot acá en la vuelta como les digo lo estoy omitiendo porque tenemos lo necesario en el inventario no creo que vayamos a usar otra cosa más o agarrar cosas en el mundo ah esto está bueno mirá eso sirve para recargar esta la lámpara vení para acá acciones rellenar creo que nos da para topiar a ver 0.65 0.91 por poquito no topiamos usar prendemos mirá todo el circuitaje caer el chisperío que hay guardalo porque algo mágico me va algo mágico va a pasar acá seguro acá no hay nada en el piso tampoco wow otra sala más por acá hay una mierda ah puedo pasar para el otro lado acá entonces no creo que sea por acá a ver vamos a revisar no me acuerdo de memoria la presa la habíamos explorado en el modo de supervivencia pero no recuerdo sinceramente las cosas donde están ubicadas es una silla tiene que ser por acá el lugar entonces vení para acá ahí no se puede pasar ni nada interactuable ven acá ven acá voy a hacer un poco de park out acá arriba de la establa mientras no se partan yo estoy contento bien ¿para dónde es? para acá no obviamente porque está rota la escalera tiene que ser para aquel lado corre que corre querido que no hay un mañana y ahora what the fuck esta cuerda lol para boludo para 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 no te muevas vamos a perder la linterna porque no veo nada la linterna el foco este guardalo what estoy parado arriba de los fierros y no no se toca es para allá porque acá esto no me va a poder este tipo tiene problemas motricos en las patas porque no puede saltar eso o sea vale mierda me quemé no era por ahí era por acá mal yo vamos a curarnos que carajo una venda una venda dale si ya se pelotudo el dolor sufrí como los mejores what otra vez me quemé conciencia loco vamos dale pasa para el otro lado bueno lo cargo estamos heridos si vamos a cargarlo aparte las quemaduras loco te baja la vida zarpado de rápido rapidísimo te la baja para un poco mierda loco esta presa es gigante una manta cosas para agarrar acá con la maya que estamos revisando mini querido fósforo no tampoco no vale ni la pena revisar no tenemos el código debemos buscar el código entonces ah a ver música música gracias a la aurora boreal tenemos música de fondo que mierda hay acá adentro esto no esa es basura ay la mierda allá hay una mochila y esto me va a electrocutar de acá a la luna boludo capaz que no es para allá carajo boludo eso es enorme deberías ir con cuidado lo tengo clarísimo boludo ya sé que está todo electrificado el tema que no bueno calculo que tengo que buscar un código eso es un diario no me va a dar ningún código eso y acá no voy a poder pasar meh está todo electrificado acá no voy a poder pasar por acá tenemos que buscar ah y esto no no es para interactuar tenemos que buscar un código entonces para abrir la puerta aquella muy probable que sí bueno nos revisamos el área anterior y no encontré nada acá hay una palanca como la pueden ver llego 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 no puedo no llego ahí que apagué bueno ahí me apagué me toqué todo boludo me toqué absolutamente todo ya sé que te duele pelotudo bueno una venda para las patas venda 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 no tengo vendas acá tengo vendas boludo usate una venda se está bajando zarpadamente la vida boludo como carajo le puedo subir la vida durmiendo nada más ya está ah y uno de dolor uno de los té de dolor los amarillos ahí los arrojos perdón tremendo daltónico bien ahí me quedó estable la vida con razón me estaba bajando la vida antes bueno no tenemos más té así que con cuidado esto ya está sin electricidad así que podemos pasar calculo que ahora vamos a poder avanzar por este sitio bueno a ver me deja pasar por acá sí perfecto exactamente muy bien y por este lado vamos a tener que buscar presumo opa eso me viene bien para después reparar los zapatos si es que lo vamos a reparar en algún momento te voy a buscar un código para poder activar la puerta anterior pero ahora voy a electrocutar de vuelta boludo mirá boludo dice para romperlo hace falta esto sierra de metal me está jodiendo que hijo de la madre se ve que atrás hay alguna sierra en algún lado y yo me la pasé así que vamos a tener que buscar una sierra para poder romper esa caja bueno me exploré toda la parte anterior y no encontré ninguna sierra antes de acceder a esta área por la puerta que carga el mapa vamos a decir no encontré ninguna sierra me parece que acá podemos pasar corriendo ¿puedo pasar corriendo? ¿esto yo calculo que debe ser para desactivar eso? no tengo ni idea vamos a guardarlo y vamos a correr y obviamente me voy a tocar pero bueno no me trancó el problema es que ahora no tenemos para curarnos este el daño a ver si me puede servir la ah medicamentos me sirven dos medicamentos de estos tomatelos no porque el té rojo ya me lo había tomado bien a mi me paró el dolor genial sirvieron para algo por lo menos seguimos subiendo ¿qué mierda hace esto boludo? oh está re estricado esta es otra caja más esas cajas entonces no son obligatorias abrirlas esta no está bloqueada a ver si encontramos algo de medicamentos dale querido dale rapidito una piedra de alfilar no me sirve para nada tampoco me sirve dejé todo de adentro no agarré nada y acá hay una bloqueada esta me pinta agarrar siempre las bloqueadas porque presumimos de que tiene mejor loot que las otras y esta no tiene nada mirá una troleada de acá la luna ¿qué onda? what the fuck what the fuck ¿qué carajo acaba de pasar? ¿lo qué? ¿quién es este? no sé qué puso en el piso estamos en plena oscuridad boludo no se ve nada boludo ¿puedo apretar una luz? bimba anda llevando ¡ah! es la maleta de arduin prender una luz pedazo de guampudo y en mi mundo yo hago las reglas en mi mundo ve no hay locos ¡para hermano! tu mundo suena crazy y este loco lo más normal no tengo idea ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? espero que sea los malos jajajaja tu ID dice que eres un piloto policía teníamos teníamos mi piloto no te haría nada bueno sí ¿puedo mostrarles lo que sucedió con la última persona que me lió ¿por qué no prendes una luz? boludo y no veo una mierda ¿por qué no prendes una luz? ¿por qué no prendes una luz? está listo para hablar bueno no te preocupes pilot estarás con ella pronto come 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 de la mano lol terminamos el segundo episodio gracias a la comunidad orget no sé qué mierda bueno eso después lo traduzco cuando lo lea fuera de cámara porque no sé no llego a leer muy bien lo que dice aparte está en inglés mientras traduzco e intento hablar se me va el texto para arriba terminamos el segundo episodio loco qué demás vos el tema es que al final no se ve una mierda vos ¿por qué carajo no sé metió un foco o algo para verle la cara al tipo un rubio que nunca vimos me pareció que era rubio porque entre las luces ahí no se veía una mierda y estaba la paleta por suerte que cuando empezamos en Movistoria agarramos la paleta de Arduin porque perfectamente la podríamos haber dejado en la base nuestra antes de despegar con el avión y capaz que todo lo que es en Movistoria se desaparecía no sé no tengo ni idea pero por suerte que la agarramos gente lo que vamos a hacer obviamente lo que son secundarias como les dije en este episodio en el anterior no la vamos a hacer vamos a dar un pause en esta serie hasta que obviamente saquen el episodio 3, 4 y 5 que no hay ninguna fecha estimada para cuando salgan hay algún tentativo ahí que dicen en Steam que va a salir en diciembre el episodio 3 no tengo ni idea sinceramente igual voy a estar atento para cuando salgan obviamente lo vamos a jugar voy a conservar lo que es esta partida ojalá ojalá que sirva la partida guardada para cuando salgan los episodios nuevos porque los están actualizando constantemente lo que es el juego entonces capaz que no creo que sirva y bueno vamos a tener que esperar gente que le vamos a hacer el final del episodio 2 de Wintermood modo historia de Telong Dark gente la vamos a dejar por acá vamos a arrancar un nuevo juego de supervivencia sustituyendo Telong Dark tengo muchas ganas de arrancarlo así que bueno van a tener que estar atentos al canal para cuando se empiece la serie nueva muy probable que lo hagamos con un directo para así podemos tener una buena interactividad al empezar la nueva serie pero eso van a tener que estar atentos obviamente para estar ahí atentos al pie de cañón para cuando salga la serie nueva gente linda la vamos a dejar por acá final del episodio 2 como les dije si les gustó toda la serie Telong Dark que fueron casi 50 episodios muchísimas gracias y dejen un like ahí abajo muchas gracias por dejar el like cualquier comentario que me quieran hacer déjenlo abajo que como siempre el pica les va a contestar tiene que fijarse para darle una respuesta si no se suscribieron a la canal suscríbanse para no perderse en un capítulo de la nueva serie que va a salir sustituyendo Telong Dark ahí venimos al menú principal que estamos publicando los directos de los domingos y generalmente metemos un directo random que son los viernes si no se lo quedan perdonados tienen que estar atentos a las redes sociales y a la pestaña de comunidad de youtube del canal obviamente que es ese mismo día cuando aviso si se hace si no nos vemos el domingo en el clásico de este canal los vemos en el directo de los domingos que se hace siempre gente final de Telong Dark una serie hermosa juego hermoso pero vamos a darle una pausa para darnos un respiro gente nos vemos en la serie nueva cuando empiece le mando un abrazo enorme nos vemos la próxima un saludo enorme gente que pasen lindo hasta luego